Representantes de diferentes comunidades como Santiago, Nueva Hortensia y la colonia en San Pedro de Pérez Celedón se hicieron presentes a la sesión municipal del martes 5 de noviembre con el fin de dar a conocer el proyecto de asfaltado de la ruta principal que comprende una distancia de 8 kilómetros. En ese sector hay cuatro escuelas, un liceo y empresas en la zona, sumado a ello el desarrollo turístico. Santiago Avanza consiste en el proyecto de asfaltado del camino que va desde el convento hasta la colonia cubriendo un trayecto de 8 kilómetros y sus códigos correspondientes son 1-19-0084 que corresponde al tramo de convento a Santiago y el código 1-19-0063 que corresponde al tramo de Santiago a la colonia. Aunque consideramos que los avances para este proyecto son relativamente pocos como comunidad hemos tomado algunas acciones que consideramos importantes como el acuerdo con la Asociación de Desarrollo de Santiago de darle prioridad a este proyecto y trabajar en conjunto por este proyecto. También el acuerdo y compromiso de apoyo de parte del Consejo de Distrito. Y además hemos hecho la entrega formal de la solicitud de este proyecto a la Alcaldía, a la Junta Vial y al Consejo Municipal. El dirigente dijo que esperan que el proyecto se concrete. Esfuerzos sin resultados. Como comunidades hemos anhelado y esperado este proyecto durante muchos años. A pesar de diversos esfuerzos, sentimos que no hemos logrado resultados. En cambio, nos hemos enfrentado a promesas incumplidas, excusas y falta de voluntad. Mientras pasan los años y nuestro camino se sigue deteriorando, hemos visto como otros caminos de otros pueblos cercanos y otros no tan cercanos se han sido pavimentados. Y debo decir que pueblos con hasta menos población que la nuestra y menos actividad económica. Los regidores manifestaron opiniones sobre este tema. Es un anhelo que todas las comunidades tenemos alrededor del cantón. Quisiéramos todos conseguir ese anhelo de ver un mejoramiento en nuestras vías de comunicación. Tal vez aquí para información de todos, nosotros desde que llegamos a este Consejo hemos tenido esa preocupación de ver cómo logramos mejorar la capacidad de la gestión municipal en el aspecto del mejoramiento de las rutas. Santiago avanza también, es decir, ustedes lo dicen y lo mencionan correctamente. Lo deseable es poder tener todos los caminos del cantón de Pérez Celedón asfaltados. Yo creo que es necesario e importante seguir enfocados en ese esfuerzo, toda la comunidad unida. Y precisamente uno de los factores más importantes que tiene que ver con los costos de esta operación, de este convenio, es precisamente el ubicar como proyecto piloto una comunidad lo más cercana a la planta posible. Es decir, ustedes son, de acuerdo a nuestra perspectiva, el proyecto ideal para echar a andar el convenio. El pasado jueves, jueves pasado, tuvimos una sesión extraordinaria, tuvimos una sesión extraordinaria para ver el proyecto con los personeros del MOP. Estuvimos aquí escuchándolos. Y precisamente, se lo recalco, Darío, uno de los temas más importantes son los costos de acarreo. Y fuimos enfáticos en que podemos hacer un plan piloto con una comunidad que esté cercana a la planta. Y además tenemos ahora una ventaja, que la empresa que suple los agregados está a escasos 200 metros de la planta de asfalto, en el río Limoncito, ahí está la empresa que ya nosotros cotizamos más o menos los costos de los agregados. Es decir, cada vez más vamos acercándonos a la posibilidad de que este proyecto empiece a caminar. Para la comunidad yo quiero decirle que una de las ventajas de este proyecto es que por cada kilómetro que nosotros contratemos al MOP, ellos tienen que donar un kilómetro más en rutas nacionales del Cantón. O sea... El alcalde, por su parte, Manuel Siciliano, dio a conocer que dentro del portafolio de proyectos del año 2022, se tiene un kilómetro de asfalto para este camino. Ahora, ese portafolio 22 empieza a ejecutarse una vez que finalice el portafolio 19 y el portafolio IFAN. Que las gestiones que se están haciendo por parte de la administración es poder tener mayor cantidad de fuentes de materiales para poder abaratar costos, que eso va de la mano. Dígase a la hora de la obtención de agregados o de mezcla asfáltica. Porque al final nosotros trabajamos en su mayoría con recursos de la ley 81-14, es un impuesto a los combustibles. Pero por más cara que esté el combustible, igual nos dan la misma cantidad de dinero. Pero si suben los costos, no hay una compensación en eso. Entonces, como costos indirectos o directos, combustibles, emulsiones y demás. Con esto lo que les quiero decir es que en su momento se había incorporado para la comunidad en el código 063, ya un kilómetro de asfalto para esa comunidad. No sé si esa información ustedes ya la tenían, pero para mí es una información muy importante. ¿Y qué siguió ese procedimiento? Naturalmente, y si en algún momento aparecen más recursos de otros sectores, dígase Dinadeco como el otro día que estuvimos allá en Santa Elena, Don Marvin, ¿verdad? Que Dinadeco hizo un aporte importante y la municipalidad hizo otro aporte importante de dinero. Pues ese tipo de cosas nos puede ayudar a hacer una gestión más óptima y más rápida con las comunidades. Una gran cantidad de vecinos participaron en apoyo a la presentación de esta iniciativa. ¡Gracias!